Esperate, esperate, que todo va a ser bien. Ha hecho una buleca en la cama, muy agústico viendo como salís por patas. ¿Cómo salgo yo por patas? Porque literalmente, mato al rato por mí. Por cierto, tengo que avisarte que estamos en directo, para que lo sepas. Por si hay algo que no quieres decir... Exactamente. Si avisas lo que vas a conseguir es tener que asegurarte que pones... Que es para más 16. Pongo para más 18. Estaba puesto en adultos por defecto, ya que el fosmofobia es lo que obliga al... Escúchame una cosa, es que quiero decir la M palabra. Tú díla, total, nadie me ve. Ahora llega Ibai, le hace raíz al resto y de repente se pone... Es un beso, diré. Nica, 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 nica. Sería muy gracioso, eh. La M palabra. ¿Qué es? A ver, el código está en Discord, ¿no? Sí. Lo voy a ver desde el móvil que puedo y ya está. No, 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 no. Y ya está. ¿Qué es? Mira, señora. ¿Qué? Os pongo a esta de momento, gente. Mira, eso mejorado. Estoy poniendo el código, ¿vale? Es de ahí. Es de ahí arriba a la derecha. Y ahora a ver. Es candelabro, qué guapo, tío. ¿Qué candelabro? Es un incensario Mira, la sal en bote Eso es un incensario No, no, incensario Candelabro de incienso ¿Pero qué dices? ¿Se llama incensario? ¿De toda la vida? Para mí es un candelabro Me gusta Oye, que soy ya por defecto la china esta, ¿no? Sí, claro En el juego soy la china ¿No? La china Yo le doy a listo, ¿vale, gente? Y voy a dedicarme a subir otra historia El vídeo ese Cristina tiene que ser una historia ya, ¿eh? ¿Podéis darle ya? El equipamiento lo ponéis vosotros Qué dinero Es el modo de desafío Digo que equipamiento se hay que ponerlo Pones vosotros Pues repetimos Qué dinero Es el modo de desafío Hostia, que hay sal negra Qué popa la sal negra Oye, Venom Dime ¿Quieres darle? Voy Es la casa de Mickey Mouse Te divertirás Sí, soy yo Sí, va a tardar más porque estoy en directo también, ¿vale? Así que yo aviso y tengo el disco abierto Sigo publicando, sigo publicando ¿Queréis que siga publicando? Yo sigo publicando cosas, ¿eh? Tú sigo publicando Ahí está Por cierto, si alguien puede ver Si alguien puede ver si se me ve bien A ver, pero ¿cómo ves bien? El directo, que se vea más o menos fluido A ver, ¿cuál es el concepto bien? A ver, si de primera Si estás en una pantalla de carga, creo que no es fluido No, digo mi cara, que me estoy moviendo Tú, tú, tú Te estás mordiendo Yo esto lo estoy viendo apenas como Ir alrededor de mí como si fuera yo un planeta Vale, gracias Bueno, ya tengo un 12% cagado, ¿eh? Así, es que es que es el pernico los dos Al revés, al revés La turbo mix La turbo está más hacia arriba Porque es como 84% cagado, gente Vamos Orbitamos alrededor de ya como unos planetas Pero al revés Como dos esquizofrénicos No, no, al revés, en plan Ahí 88% Ya Número mágico ¿No es el 69? El número mágico HH88 ¿Qué significa HH? Estoy viendo muy internamente tuya, ¿eh? Podría decirte que estoy viendo de ti No puedo Porque pone brandies Esto es un trisome Esto es un trisome, ¿eh? En toda regla La buena tomada mientras la mete a la otra HH88 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 Como un racimo de guas Igual Como con la madre, ¿no? Bueno, con la madurita Qué rico Es lo de la madurita, ¿eh? Y yo mientras me estoy liando con Chris ¡Cuidao! ¿Quieres en mi casa? No pongamos vídeos, por favor Uff, madre mía La yaya es pasmo No, pero Chris Ponte de pie, hombre Que así nos liamos Estoy de pie, ¿eh? Ahora sí Ay, 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 ay Mientras Piccolo está ahí ¿Ves? Me está haciendo La de comerme los huevos Como un racimo de uvas Yo es que la veo dentro O sea, literalmente Lo veo dentro No Lo veo dentro Lo veo dentro Por culo, literalmente Sí Madre mía, ¿cómo estamos? No, no Por culo Madre mía, ¿cómo estamos? Yo solo quería hablarte dentro de ti Hablarte dentro de ti ¿Cómo están los máquinas, eh? ¿Cómo están los máquinas? Y aquí cagando, eh Mientras tanto nosotros Adiós, dos años de usted, pues Oye No puedo más Está al 90% Seguimos esperando Que... Se ha quedado en 90, ¿eh? Pronto La verdad Ahora es el momento en el que Jedi ahora de repente Se lo oye en... Como una turbina de avión Y explota el ordenador Tío, que lo tengo al lado Que me mata, ¿eh? Escucho las fusiones de mi casa Y hace... ¡Pum! No, no, no Pero escucha... ¿Sabes? Y de repente No, no, no No escuchamos ahí Nosotros en plan... Jedi ¿Jedi? ¿Jedi? Mira, solo digo una cosa En el momento en el que oigáis A la puta niña a cantar En este momento Vais a llorar Literal No quiero Solo digo que Han hecho lo de los sonidos De los putos fantasmas Que dan cag de verdad ahora No quiero jugar Eh, Cristina Toca... Tocas el support, ¿no? Lament masoca ¿Toca qué? Que tocas el support Sí Es verdad que soy moderadora aún En tu canal El mío No En el mío En el... Ernesto En el mío creo que también Soy un... Iván Pero... Ya, antes de que no te lo vas a ir Podría decir que soy... Ah, no Que estoy dentro de ti Qué p... Te gusta, ¿eh? ¿Eh? Te gusta Pues sí Soy un puteroso mald... Madre mía, Piccolo Que... No os voy a mentir No, no, no os voy a mentir Se me ha apretado tanto Twitch Studio como el Phasmophobia Madre mía El Phasmophobia nos ha apretado si no estaríamos jugando Eh... Ah, mira, ya me acaba de aparecer el mensaje de Piccolo Y me has enviado Y me has enviado Tal está Uy La verdad es que... La verdad me gustaría jugar A mí también me gustaría jugar, la verdad Es la parte más divertida del juego Pero claro, el juego no empieza Canjeo una paella ¿Está, no? Lo de la paella Canjeo paella Canjeo paella Oye, no, en serio Se ha quedado parado, eh Sí, se había... Se ha quedado apretado, eh Creo que ha apretado el juego Y todo, en general Madre mía Madre mía Madre mía, este paso no, eh Madre mía Que no, eh Que esto no va Media hora después Aquí El juego no carga, eh Se me ha quedado el circulito azul este girando Así que... Madre mía Y os parecen accesos Pero ya no escucho Ya no escucho Mira Ah, apetado Window La aplicación Madre mía Sí, sí, sí Apetado, apetado Apetado el juego Apetado el juego Pues nos ponemos en charlando, eh Coméntame vuestra partida ¿Os parece bien? Bueno, no Vamos a... Espera Espera que ahora A nosotros no nos carga O sea, toca todo el juego Yo ya estoy fuera del juego, eh A mí no me miréis Mírame qué te he hecho Yo creo que no se sabe Ernesto muere A ver, a ver, ¿yo puedo predecir? Como streamer No, no puedo ¿Qué? Sí, en mi directo Es que yo lo tenía configurado Bastante cosas Cosas de moderador Cosas que puede hacer un moderador Chicos ¿De qué tú dir ¿Cómo se debe haber jugador? Buena, mira Gente joder Para ver como Ernesto nos juguea el juego si no os mata el susto os mata mi ordenador a ver voy a ir al baño si aprovecha yo voy a volver a abrir el juego a ver si cierro discord como tal sigo en la llamada solo la aplicación abierta no, no en segundo plano puedo seguir ahora vengo madre mía, si me ha petado todo el ordenador el tutor, Néstor, socio a mí no pero, sabes que en teoría me tendría que ir bien pero es que desde hace un par de semanas no, no puedo tener abierto dos aplicaciones que tenía normalmente abiertas ya no puedo tenerlas abiertas por lo que sea me manda el mismo código a ver, si ponemos una casa pequeña seguro que me va eso ya os lo digo yo vamos a hacer voy a hacer la prueba de que si cierro discord yo sigo en llamada yo sigo en llamada si cierro discord como tal no hablo de cerrar discord por completo sino dejarlo en segundo plano sí, creo que sí, ¿no? sí voy a intentar a ver hola hola vale, seguimos en llamada sí, ¿no? hola, buenas adiós vale, vale, vale madre mía que no me encargará a mí el phasmo tú, madre mía ay, qué niño a ver estoy iniciando el phasmo yo ahora también es que la casa es demasiado grande, ¿no? volvemos volvemos ahora cuando acarre el juego pongo la pantalla del juego por completo y ya está de momento me viene mi careto y eso tú, tú tú, tú no estoy de todo, Cristina ¿qué me cuentas? ¿y qué? no sé, en general no como de veras o nada ya pero no sé es por darle dar conversación que el directo que no esté callado eso mata directo, ¿sabes? que el streamer esté callado y que no haya nada eso mata el directo voy a subir una historia directo más TG17 y bueno tú es melón tú, tú tú, tú tú para el tuyo yo para el mío ya está no pasa nada y le digo a Venom que pudo bien ahora para pasar aún esto ¿no? pasa res ¿vale? calma En las viejas manos de siempre De momento tengo la reina Putaku Oye Putaku Oír oigo ¿Por qué veo tantos códigos? Tú ves el de Venom Por favor, mirad la historia Chicos, ¿por qué hay tantos códigos en códigos? El último, el último, el último Porque he puesto uno y nadie me ha hecho caso Pues he puesto dos El primero es que no se había copiado bien Y está jugando el impuesto Hostia, qué bueno Es que te me pega Es que me pega muchísimo Todos, mientras me esperabais, ¿no? Es que el clip saldrá mejor Piccolo Piccolo Mira a ver si sigo en directo bien Se me ve la cara Se me ve, pero está en movimiento No está parado, ¿no? El vídeo A ver, se te ve la cara y te mueves Tú eres más que de Guinea Ecuatorial Eres muy gordita Joder Bueno Bueno Me gusta Entonces, ¿estamos todos? Yo estoy cagando Sí, mi capitán Eh, hostia Que se me ha vuelto a petar todo En serio Pues nada Chicos, dadla listo Dadla listo Dadla listo Dadla listo, por Dios Eh, quisquilla full skill Eh, muchas gracias por darla a seguir Que aquí hemos vuelto a hacer directos Y esperemos que no parar A partir de ya Reina putaku Eso sí, a ver si nos deja el juego jugar Estamos jugando ahora Bueno Sí, sí, sí Si eso Eh Retransmite mi retransmisión Vamos a retransmitir el pop Sí, porque esto Es que no Si, es que el juego no quiere que juegue ¿Quieres el mío también? Dice No se escucha No, tú ya estás streameando Dice que no se escucha Dice que no se escucha ¿Tú me escuchas? ¿A ti quién? Eso de que no se escucha Eh, debe ser sordo Es mi primo Están, sé quiénes son Sois hijos de puta vosotros Ahí disfrutando de la piscina Eh Ah, son ellos Son ellos Joder, Cristina 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 Tú quieres ir a la piscina No mientas No mientas Tú quieres ir a la piscina Eh, si quieres ir a la piscina Espérate, yo aquí no sé qué es cada cosa ¿Qué es aquí qué otra cosa? Pues no me estima Pues bueno, vamos a Comentar Vamos a hacer Vamos a hacer de castes ¿Vale? Es decir, como no quiere ir el directo Porque no quiere ir ¿Qué? Por lo que sea no quiere ir Si me metía rápido porque literalmente Eh... Así que vamos a hacer es que no quiere el juego vamos a esperar que se cierre el farmofobia y luego entramos y vemos su partido de momento me vais a ver mi careto aquí voy a ir comentando y ya que estamos voy a contaros mi vida porque si y bueno como os gustan los salseos porque se que hay gente que gente que conozco que venís de todo eso le gusta el salseo le gusta la trama pues vamos a retomar la trama desde donde la dejamos mientras vamos a hacer esto de fondo la trama donde la dejamos es que lo dejamos fue el ruso asesino creo que fue el último edicto que hablamos piccolo fue sobre vali vale si speedbox están aquí estos al baño voy a abrir a la discord ya veo que no vale es decir así que ya veo yo que no pero bueno vamos a seguir mientras carga el abre el discord vamos a seguir pues bueno lo último al lado de la cocina hay un baño en el baño y cristiana está perdida por la casa cosa que no me extraña de ella ayuda pero bueno vamos a de último que hablamos fue de vali en directo de esto de la ¿por qué se aceptan? ¿entre poltergeist o mímico? ¿poltergeist o mímico? piccolo dices mímico todo el rato y nunca es mímico algún día acertarás ¿no? no no ha llegado a ser mímico la verdad si es escritura de fantasmas poltergeist si es dos ¿cómo? a ver vamos a ver el pop de venom vale que es mucho mejor jugador ahora estáis escuchando en teoría de fondo coño acabo de sacar dos pruebas seguidas cabrón como que mejor jugador ya me están menospreciando siempre piccolo siempre cuando no te menospreciado ay que puta mierda de verdad desde fuera no se escuchaba pero desde dentro pero el blue label eh aquí el blue label de johnny walker blue label eh por favor ponte Dios que susto tío me acaba de pegar el puto bicho gracias hecho pantalla completa y aquí estamos eh ¿puedo? hacer que no se vean las personas ¿o no? si baja hay un botón que le das para abajo ya está vale pero una cosa si lo retransmites mejor porque no lo estás haciendo a ver estaba configurando vale en teoría ya está vale gente estamos aquí estamos viendo a 12 a venom entrando pues creo que literalmente haya descubierto dos pruebas seguidas y no se me valore oye primero puedo poner esto pues claro que no ¿para qué se te va a valorar? si no hay objetivo no hay objetivo de misión eeeh que hay como que si que hay que si creo pero lo que no es lo importante te importa te importa completar la misión simplemente para ganar 5.000 esto no quiero esto no quiero esto no quiero luego claro lo que importa es desbloquear el fantasma te hago igual más dinero culo esto no si ahora se gana un montón si tenemos 5.000 no ay lo que lo que estos no saben es de que lo que quiero hacer es un momento a esto vale gente y lo que vamos a hacer es vamos a meterles porque no puedo a no puedo a como que ver si es ultravioleta como que no puedo meterle el den ring como no hay nada es mímico bueno lo que no saben es que ahora en cualquier momento le metemos un FBI open up es decir y ultravioleta huellas pero cuando no se lo esperen vamos a hacerlo y ya está que es mímico gente si ya está y hola que era que os buscan bien el FBI de nada gente me he pasado el juego vamos a sacarla yo venía aquí he dicho orbes si estará sacándonos ahora ahora no es un mímico ahora no es un mímico bueno ahora me voy a saber a mi careto vale y bueno acabamos de ganar 5 mil ¿no te crees que es mierda de dinero? acabamos de conseguir el 5 mil tenemos la medicación de la cordura aquí esto hecho y ahora lo vemos hostia Venom pues bueno vamos a verlos esto jugar porque a mi no me deja bueno espete un momento yo lo que estamos haciendo estamos haciendo así estamos viendo el juego ¿vale? estamos en discos con ellos por eso los escucháis ¿vale? porque por lo que sea mi ordenador decide que no puede que no que no es compatible el jugar con el retransmitir el juego ¿vale? por lo que se ha dicho que no hace unos meses si que podía ahora decía que no mañana y ahora a ver si está para limpiar porque seguramente está para limpiar ordenador así que mañana lo abriré y lo limpiaré un poco y a ver si así funciona mejor vamos a darle y probaré con otro juego yo solo que seguro que así seguro que nos deja pero bueno mientras tanto pero no le vamos a hacer que conseguir los 5000 o que pero bueno mientras tanto a ver si podemos estar aquí de estos de fondo si queréis sacar algún tema para hablar podéis sacar un tema para hablar y nos podemos a charlar pero bueno momento vamos a verlo nos preguntamos y vamos a ver si aquí bueno como va como ha ido que era llevamos jugando llevamos jugando todo el día la verdad dale picólo es verdad sorry era mímico Ernesto porque asterrin que jugáis solo los desafíos desafíos porque completarlo lo es de semanal entonces cuando pasa la semana se hace otra vez entonces da un montón de dinero y experiencia ya entonces cuando lo completemos jugaremos normales pesadilla digo profesional porque pesadilla no tengo huevos con estas mierdas de objetos daddy 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 come on daddy come on daddy no no principiante por favor daddy que principiante que no quieres ganar experiencia no quiero morir no quiero daddy que casa es esta la de antes coño es que he visto hay un tumulto raro que hay tiempo de gracia aquí 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 vale pero bueno vamos a empezar aquí o sea tu linterna el problema es que haciendo como si jugase que bueno yo si jugase estaría jodid miedo comentar estáis en partida si así comentas vale vale bueno me he mutado vale así es divertido porque literalmente es comentar la partida vale así así ahora ya está un poco más inmersivo vale pues está mira acaba de descubrir el ritual tienen ritual vamos a hacer una apuesta quien van a matar yo creo que van a matar a pico bueno a cristina si quieres tratar un comentario que lo haga simplemente puedo 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 hacer picolo si te matan pásate a hacer predicciones está aquí está aquí vale bueno acaba de señal la señorita cristina vale acaba de descubrir dónde está el plasma supuestamente y bien están aquí haciéndolo siempre que por cierto hoy han actualizado el juego me hubiese me hubiese gustado esta forma pero bueno hoy han actualizado a ver pues es raro espérate que tiene que dar la opción si si no 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 que ten solo una deis que Juan Magana ha sacado un nuevo álbum y ya está nada más eeeh vale ah si bueno mientras estamos viendo hasta aquí que han descubierto esto lo estamos aquí de fondo también os quiero comentar también están mirándose huellas no han encontrado huellas os quiero comentar que a partir de hoy espero hacer ya directo hacer directo todos los días vale al menos por la tarde noche todos los días hacer un directo vale mañana seguiremos con la serie esta que dejamos de con el de hoy 4 por Alemania vale con el Kaiser que creo que no tenía ningún modo activado si no esto lo reviso y lo miraré mañana por mañana y ya está y y eso y a partir de esto pues me gustaría hacer varios directos entraremos con el hoy 4 y seguimos con el plan que yo tenía que es acabar el hoy 4 acabar el de esto de la pareja que hace sin gente y darse a gente de comer vale convierte en comida vale tenemos también ese juego ese juego también no tengo para eso terminar y cuando terminemos ese juego nos pondremos a jugar al que lo tengo ahora me saldrá el nombre si quieres hacerme el nombre me saldrá el nombre no es mal escondite en realidad si lo piensas ah vale una notificación de la policía no sé de que era que susto no que tengo para renovar el DNI vale no dice nada y tampoco me bueno estamos viendo que el fantasma pues no les ha dicho nada no parece ser que haya huellas tampoco parece ser que haya MF por lo cual eso tampoco hay temperaturas heladas es que yo veo es en el pasillo pues el pasillo está diciendo ahora Piccolo no está moviendo todas las cosas de sitio ahora es para que se equivoque y se mueran todos es decir que es típico pero bueno como veis la actualización pues ahora están usando estos termómetros y todo a ver tengo un gas está encendido sí pero por qué no me da MF es que no me da ni un poco de rastro de MF tenía un mensaje que no me interesaba que ahora puedas en esta zona de la gente pero un gas de avión de algo externo bueno y eso porque esto literalmente es encerrarlo bueno salga de que la gente está jugando pues y ya esto yo creo que es el peor sitio donde podría meternos tú pero donde puede interactuar en esta puerta puede ser que se haya tocado esta puerta no bueno parece que puede aceler que han vedado todas las heladas se confirma y bueno a ver bueno aquí estamos viendo las opciones que también le ha dado creo que ahorros espectrales no sé por qué ahorros espectrales pero bien he aquí puesto como si van a poner que esterillas no me hicieron madre mía y la vela por lo que estaban jugando estos antes ya han comentado se termina enseguida que la vela se consume tiene tengo 40 y pico no baja muy rápido la cordura un blue label de jenny walker es que es lo de blue label ya están lo ha lanzado para ver si pasaba voy a coger una fotito una fotito un poquito la prensa voy a coger también el otro se le ha se le ha pagado se le ha pagado eso podría ser a que se gastan las cerillas vale el yurei no podría ser pero yurei entra dentro ah pues sí se ha puesto orbes espectrales a ver el yurei lo que tiene tiene que dar dos pero yo no sé cómo se hace en piccolo pues nada apunta hasta que te salga que por cierto necesito no sé de vosotros pero yo al fin yo me fui a ver la cena de la kindle voy a contaros lo de la kindle que fue algo bastante divertido bueno divertido unas horas in time curioso fue algo curioso porque me lo pasé muy bien la final fui a ver la final me lo pasé antes fuimos también a ver el partido de youtubers que se hizo en levante que aprovechamos que estábamos vivimos cerca de valencia pues eso vimos el partido de youtubers estuvo divertido me gustó hostia tío como lo hago ahora para ver mi canal pon ahí el stream ahí está nada nada y no hay ningún ritual esto se ve como un poco a las mierdas sacale foto bueno es lo que hay picolo donde saca yo lo veo mejor pero por lo que sea pilla mal casi mejor para la gente sabes decir también no hay ningún aparición está atacando sí no está atacando no verga mejor ir detrás de una silla voy a morir está atacando no se está acercando está subiendo no lo escucho estoy dentro pero escondido vale ahora lo escucho bueno me está en el cara como un valiente es decir está dando espectáculo bueno no lo veis mucho vosotros pero yo aquí lo veo mejor aquí estaríos con nosotros aquí da su acto de presencia pero bueno lo que estaba yo comentando bueno ya os dejo atacar por suerte no podía ser de ojo ¿no? aquí sí eeeeh vale dale la luz picolo ven aquí escúchame apago la vela os podéis regalar suscripciones os podéis regalar suscripciones si quisiera venón apago la vela y ha atacado espero como soy tengo el afiliado aún no me lo han quitado y eso que llevo meses sin hacer directos pero bien Bueno, os tengo en el móvil para escucharos Para leeros, aquí para leeros también Y en el portátil también para leeros Y así veo un poco la calidad del directo Que sí que va un poco Petahito, pero yo lo veo bien Si tienes algo del Sabo de cómo lo capta Disco y todo eso, está atacando por lo que vemos Fíjate aquí, Cris, haz de foto ¿Y dónde es? Cuando aparezca por el patio, haz de foto ¿Pero cómo sé? Pues bien ¿Dónde estás? Es muy lento ¿Dónde estás? Vamos a ver, mientras este está aquí El fantasma, que nos aclara Si está vivo o está muerto ¿Dónde estás? Ha apagado las luces ¿Abajo? No, a ver, tengo que atacar Por lo que parece Está aquí abajo, si sabes de dónde viene Vamos a tomarnos un Blue Label de Johnny Walker Te juro, te juro que lo escucho por arriba Se van a tomar ahí Se ve que está libre Se ve desde arriba, Piccolo Se ve desde... Pero... Eso ya es algo de... Vamos Si ya te digo ya, viene de abajo Lo escucho decir Nada, aquí nada Vale Tómate un Blue Label de Johnny Walker Bueno, me lo tomo yo, que estoy a cero Muy bueno Vamos a dejar... Que se ve un poco petao Es que se ve bastante petao ahora, eh Ahora parece ser que va mejor el directo con notar el ordenador Así sí que va, es decir Solo puede tener dos aplicaciones El stream con una aplicación abierta No puede tener dos Vale, ahora que ya sé lo que se puede hacer Lo que se puede hacer, lo que se puede hacer, vale Pero no Pues bueno, lo que estaba comentando Me fui a ver el partido del Levante Pero... Ahí tuvimos el error Nosotros cuando fuimos a ver... Que fui con mi hermano No, cometimos el error de no llevar nada para beber O de comer, que comimos y vivimos después Te está atacando, creo La verdad No... ¿Cómo va a estar atacándose uno? Uy, quería decir algo Es verdad, Venom No sale el ritual Cuidado el que está aquí, eh Venom Uy Aviso Vene, saca la foto Sacarle foto Le saco con Eldorce una foto Puta madre A ver que es ultra lento Va a atacar o no va a atacar Ven aquí, ven aquí Que ahí no te escondas, ven Cris Ven Cris, que no Que no te pilla Es ultra lento Es ultra lento Mira como gira las escaleras Que lo baja las Sacale foto bien, tranquila No te va a pillar Lleva un hacha Es un hombre que come un hacha Tiro, tiro, tiro para atrás ya Madre mía La verdad es que... La verdad es que... Creo que es Polter, eh Me he quitado otra escala Otra vez La verdad es que han manejado mucho los sonidos del juego, eh Ah Pero muchísimos los sonidos del juego, eh Incienso Como es que ataría maldita dorado un buen palazo Ya está Ya está, ya terminó el ataque, todo lo hemos prohibido Es muy lento la verdad, eh Este fantasma Bueno, aquí está yendo Comentemos ese error Me lo pasé muy bien Me lo pasé muy bien Me lo pasé muy bien Y encima Compramos las entradas Porque no he contado ninguna Me estás vacilando De que poca Compramos las entradas de tal forma Que estábamos en la... Tercera fila de... 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 Entonces... Estábamos, eh Encarados Es decir, estábamos... Se vio super bien el partido Grité gol como un... Quedé apónico durante dos días de las veces Que grité gol Luego, en la final de la Kings League En la final de la Kings League Me lo regalaron por mi cumpleaños Es decir, yo quería ir... No lo sé Íbamos a ir a Madrid Y da la casualidad Que cuando anuncian las fechas para ir A la Kings League Da la casualidad Que es feo eso Que justamente anuncian El sábado Que nos íbamos Y el 17 de julio En mi cumple Me regalaron Las entradas para ir Mi hermano y yo Y a ver la final ¿No? Me la regalaron Me la regalaron Y encima atrás son El viaje a Madrid Un día más Es decir, que en vez de volver el sábado Volvamos el domingo Un día de ahí Fuimos el... El sábado La verdad es que no tienes cordura Yo me la acababa de tomar Yo me la acababa de tomar Fuimos el viernes Por la tarde Fuimos por la mañana Llegamos por la mañana Comimos en Madrid Mira como estoy ¿No? Comimos en Madrid Si yo me tomo Y ella se ha tomado Por la tarde Nos fuimos de tiendas por Madrid Ah ¿No te las has tomado? Vale Es un yurei Vamonos Están aquí han hecho dos misiones Dicen que es un yurei la verdad Yo te estaba diciendo A mi me estaba consumiendo un montón Pero bueno eso Nos fuimos a... Nos fuimos de tiendas por Madrid A ver tiendas Tenamos... Un bar En un bar En unas calles de Madrid Ahora teníamos muy bien Comemos muy bien Y luego el sábado El día de la final Yo sin whisky de... Eh... Nos llevamos en el hotel Y... Y salimos antes de la hora... ¿Serio? Mira que... Tres horas antes de la hora de comer No, tres no Dos horas antes de comer ¿Vale? Pero es que a mi no me ha pagado la vela Se apagó una vela Y justo atacó Y... Y lo estaba viendo Y tú no podías entender el de este Porque literalmente estaba atacando Bueno, es lo que hay piccolo Sí Una vez se gana y otra se aprende, ¿no? Fede es que te lo había dicho Y no me has hecho caso Una vez se gana y otra se aprende ¿Dónde te sale eso? Lo de la mejora Ah, no, sí, sí, que se escucha en directo ¿Dónde clicas? Ya, tenía que comprobarlo Yo por comprobarlo A ver... A mí no me sale A ver... Es verdad La vista para moderadores Sí, vale Es esta Venom Vale A nivel 45 Es el sensor de movimiento Sí Mejorado En la zona de la pestaña, sí Vamos a ver en otra pestaña Vale Pues eso Estamos... Eh... Vale, para los que se pueden conectar nuevos, ¿vale? Eh... Bueno, me voy a silenciar yo aquí, ¿vale? No estoy jugando, ¿vale? Estamos aquí Estamos, los tenemos de fondo Los estamos comentando como están jugando, ¿vale? Y... Pero no estoy jugando porque No me lo permito el ordenador Es decir, el ordenador Por lo que sea Ha decidido Feliz Que no podemos... Que no puedo jugar Asasmo Streamear Y estar en Discord, ¿vale? A la vez Por mucho que este Discord En segundo plano Lo que sea, ¿vale? No podemos No me dejo agador Por lo que... Por lo que... Haz una poll, Jedi ¿De qué? Eh... De... Puedes poner... Eh... Puedes poner hasta tres personas Ah, no, no, sí Eh... A una cuestión iba a hacer encuestas Ya tengo la vista modeada en el portátil O sea, si haces Barra Y pones Predic Predicción Lo puedes hacer ¿Sí? Sí, te sale fácil Se te abre como un menudo Barra En el chat Pre... Predicción Lo que me parece raro Es que no haya en ningún momento Ah, mira Eh... Eh... De qué resultado Ernestal muerto Competa predicción Eh... Sí Competa predicción Vale Pues bueno, a lo que está... A lo que os estaba diciendo A... A... Bueno, a vos esto Que no me lo permite Por lo cual... Espérate, estoy... Les estoy... Casteado Estamos aquí narrando la partida ¿Vale? ¿Qué nos están haciendo? Ya que no me permite el ordenador Ahora vamos a hacer otra predicción ¿Vale? Eh... Barra... No es... Espejo Yo creo que me han cambiado algunos, eh Iniciar predicción, ¿Vale? Puede ser el pena Que esté tan bugeado Que algunos objetos ¿Quién muere? Eh... ¿Dónde estás? ¿Quién muere primero? Puede ser que... Sí... ¿Cristina? Porque literalmente... Antes se me... Venom, me estoy intentando Cristina Piccolo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? O... Venom Ahí os lo dejo a vosotros, chavales Y... Confiramos predicción, ¿Vale? Ya está Podéis empezar a predicir lo que queráis Y quién queráis, ¿Vale? Y luego ya cuando termine lo haremos Vale, pues, bueno A... gigs Eh... Eso La kings league Pues eso Fuimos Reservaron para comer En un... re-restaurantes que hay en el propio En el Ja'Zona del Wando Comimos Fuimos a la tienda Miramos aけれp' Irестavilla Había alguna alguna de... Alguien equipo ¿No? Ya que esais le voy a llevar A ver Actualmente Yo quería comprar ¿O de porcentos? gigantes o troncos, que son los tres equipos que más me apoyó en la King Trick Sería porcinos, troncos, gigantes en ese orden y luego vamos a hablar más de cómo fue la final pues eso comimos allí, instruimos, miramos la tienda, le dimos un buen paso de hasta donde permitía estar al fondo y volver así un par de veces hicimos nos entramos para comer un poco más pronto ya que la entrada abrían las puertas a las 3 y media creo entonces después de entrar, todo esto lo podéis ver también en mi Instagram Master Daddy 17, sí, ese es el nombre que tengo también en Instagram pues eso, comimos allí comimos muy bien la verdad se comió muy bien parece que han encontrado donde está el fantasma con el MF, no es MF5 así que eso no va a ser ah pues sí, sí va a ser MF5 y bueno por la puerta, ¿no? opa, la tos pues sí, sí que va a ser MF5 al final me han callado la boca ahí y ya está a ver, pues vamos a voy a seguir, voy a seguir ya saben dónde está bueno, vamos a ver vamos a repetir lo que ha pasado en la partida, ¿vale? han encontrado este fantasma han descubierto una prueba que ya es MF5 le queda otra prueba por descubrir ya que como está en demasiada dificultad no puede hay una prueba que no van a tener ya tienen dos pruebas descubiertas como ya tienen dos pruebas descubiertas vale, ya vamos como ya tienen las dos descubiertas bueno, ya tienen una de las dos de acuerdo, van a ver ahora, pues va a ser que va a comprobar las luces no, va a llevar las huellas va a comprobar huellas hay huellas dactilares ya tienen las dos pruebas conseguidas ya vale que podían tener yo voy a apagar el... entonces, pues bueno ya tienen las dos pruebas que pueden tener a ver cómo siguen a ver, ahora yo solo hace falta que abren al fantasma y descubran cuál es exactamente el fantasma el mailing era el traducio del parabólico, ¿no? pues bueno, siguiendo con lo de la final de la Kingsley, vale comimos en un restaurante se comió muy bien precios un poco elevados la verdad para lo que daban esos eran grandes lo que sí que en ese restaurante no sé no hicieron muy bien fue la verdura la verdad la verdura sí que fue lo que estaba un poco cruda la verdad para hacerla en la plancha había en el bueno es que estaban un poco crudas la verdad yo los he dejado un poco más en la plancha haciéndose ¿como vamos? ¿al que fue ahí está echando? entonces, vale seguidamos con esto ¿sabes? entonces eh espérate en un momento cuando acabe me voy a poner agua porque la garganta se me seca vale entonces comimos ahí yo comí yo pedí carne para comer mis padres y mi hermana pidieron pescado lo que no es sí, yo pedí carne y los pescados y luego me pedí postre que el postre por primera vez en mi vida mira, acaba de tirar las luces del fantasma se ha petado sí, se ha petado ahí está ya está por primera vez no me acabé el postre que estaba muy bueno el postre que era era chocolate era un brownie de chocolate bañado en una piscina de dulce leche que no estaba derretido parece que estaba derretido mira, acaban de cobrir el hueso estaba muy bueno y parecía el postre tenía un truco porque parecía que había poco brownie pero en el momento que empezabas a acabar acabar y acabar había que haber más brownie más brownie más brownie hasta tal punto en el que si comía un mordisco más vomitaba hasta tal punto acabé aquí, en la puerta no me puedes entrar me da agonía siempre hablar la verdad no, no al hombre me vomita uy ¿dónde cojones esto? y eso acabamos de comer y enseguida que acabamos de comer nos fuimos a entrar directo al estadio al entrar en el estadio vale entramos bastante rápido es la verdad eso sí esta vez aprendimos de nuestros errores y como vimos que sí que se podía comprar comida en el estadio pues decidimos comprar comida adentro y cenar en el propio estadio de lo que hubiese para poder comprar pero lo que sí hicimos antes fue comprar cuatro botellitas de agua cuatro botellitas de agua que no nos dio pero ayudaron a mitigar la sed bastante porque hacía calor durante un momento hacía bastante calor acaban de descubrirlo bueno no sé cuándo han dicho al final no ha muerto nadie así que nadie ha ganado la posición que tal acabo de ver el bus que has hecho ¿qué? que acabo de ver el bus que has hecho bueno el colocar la cosa en el una pregunta Cristina ¿cuántas personas tienes vivos tienes por curiosidad ¿cuántos vivos tienes? no me lo hagas decir tiene tiene tres ¿cuántos? ¿qué? tiene tres ¿el qué? de viewers ¿no? que me da curiosidad por saber tiene tres viewers ahora mismo conmigo cuatro con cuatro 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 yo estoy yo mientras estoy jugando estoy contando cómo fue mi final de la Kings League ¿eh? cómo lo digo ¿de dónde? se te escucha flojo una a ver sí no no a Cristina no no a Cristina siempre se te escucha flojo ¿eh? sí no sé cómo hacerlo eres una flojera ¿eh? ¿eh? se te escucha bien a mí se me escucha muy flojo a mí no sé si se me escucha bueno yo estoy contando cómo fue mi mi aventura en la Kings League ¿eh? en la final que hable Venom hola ¿qué pasa? vale se me escucha bien no no se escucha flojo vale eso va el volumen vamos a repetir esto porque antes no le he podido reaccionar bien pues eso muchas gracias al nombre este que no vuelvo a pensar pronunciar otra vez es no no me da no me da jamón 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 es quisquilla fullskill ahora lo he dicho bien quisquilla fullskill sí 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 le dio ese día hace 74 minutos por favor Cris le puedes dar usted a listo por favor por favor que quiero seguir contando mi aventura en la Kings League gracias pues me da peda ya vale ahora vamos la predicción mantengo la predicción a ver quién muere primero aún no ha muerto nadie así que dejamos la predicción pero la de toque de la teta no se la sabe piccolo por favor que no está que no está la madura que a ti te gusta que madura con la que ligaste con la que ligaste hace dos días la mejor mujer que existe madre que buena era encontrando al fantasma bueno vale vamos a seguir bueno están hablando de una mujer que no conozco pero oye no es que hace tiempo que no jugaba es la verdad yo y bueno voy a seguir contando la aventura en la Kings League pues bueno como fue pues entramos entramos la cola empezamos a caminar empezamos a caminar empezamos a caminar y de repente vemos colas largas largas larguísimas las colas para entrar que grande la abuela y eso que vamos preguntamos no sé qué yo dije yo dije a mi malo en donde podamos nos colamos es decir y nos quedamos ahí como si nada y eso es lo que hicimos es que yo me acuerdo del comentario que hizo a mi como venga le pego dos fíjate joder la abuela que buena era la abuela madre no la abuela eh hay arena la segunda la abuela más huevos que Cristina la verdad tampoco es difícil tener más huevos que Cristina y yo en el juego bueno yo sigo con lo mío pues eso entramos ya empezamos la primera el primer revista sabiendo que es la entrada a ver que que tiene la entrada que tal que puedes entrar ¿no? y eso y entramos en eso que vemos las colas hay muchas cosas y cuando encontramos a nuestra puerta lo movemos lo movemos lo movemos voy a haceros en plan de se ha movido así recto y luego iba así entonces en vez de así nosotros más para allí donde iba ahí muy cerca de la curva de la esquina ¿no? nos colamos y nos pusimos ahí ¿vale? es decir y una vez que ya estábamos ahí ya esperamos es decir estábamos justamente al lado de la policía que justamente había una puerta ahí estamos al lado de la policía ¿no? del parking estaba al lado estaba en la puerta del parking ¿no? la policía nos preguntó por lo que sea si nos habíamos de otro y dije no solo nos miraba ahí que te van a entrar y ya está ¿no? la verdad y luego no sé por qué de todas las personas que habían en la cola todos que iban a nuestra puerta nos preguntaban a mi hermano y a mí y os lo digo y si no estamos ni puta idea ¿por qué nos preguntamos y con la gente que hay es decir yo creo que es que nos dieron cara de estar perdidos no y como ya está está perdido y dice si esto es que ya está perdido se ha encontrado en la fila seguramente nos lo ayudarán o lo que sea y bueno me comprueban acaban de decir que hay cocina la verdad sinceramente parece ser que el fantasma está en la cocina pues lo estamos viendo Cristina tiene un oído de Diosa pero no da EMF así que no sé cómo lo habrá descubierto si aquí si está porque ha tirado un plato y una cerveza este fantasma es muy sucio pero que muy sucio voy a bajarlo porque es que ahí vale ya está y eso nos colamos la gente nos preguntaba y entre mientras eso que esperábamos no pues iba pasando la agua iba pasando la cola y valiente para ver no iba rápido es decir dime qué pasa Piccolo que es soy una tondo 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 no te la sabes no pongas ruidos del discord cuando acabas ya sé que ruido voy a poner un ruido voy a poner un ruido en algún momento ¿vale? porque están limitados no lo sé por el nitro creo que me dice que es por el server porque el servidor ya ha perdido el server yo quiero el fuck you sabes decir es más la foto ya es normal ya bueno que ha sido ese ruido ya está un zumbadito no 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 está no está no está no está no está piccolo no piccolo pero si será hip pichis subnormal que estamos en directo pero una cosa es decir maricón el último y otra cosa es esa y tú callao bueno sigo contando mis mierdas ¿vale? que estoy llegando que estoy llegando al momento de la entrada eso fue un momento bien interesante hombre está dando el vao bueno están durando están dudando de dónde está el fantasma ahí está aquí está allá no sé si está aquí no sé si está allá el fantasma no ha actuado no ha aparecido ni nada tú lo has oído ahora no mf ya está si está ahí el fantasma ya está coño tío de la madre no van a haber no van a haber coño la madre ha habido mf 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 2 de mf mf y 2 de mf que si me está me está no vao a ver si el fantasma habla o lo habla yo lo veo ahí una aparición ha hecho el fantasma en la esquina donde mandan las divinas venom se comó un rata gasolina de verdad yo estoy escondido al lado venom venom rata que está atacando o apareciendo atacando yo quiero que es una aparición yo creo que es banshee que susto me has dado hostia no me esperaba me corro y tu callao y ya está bueno sigo a mis mierdas ya acabas de atacar fantasma madre mía pues eso estamos ahí en la cola iba avanzando ni muy lento ni muy rápido es decir antes me diario y como no iba ni muy lento ni muy rápido con el sol pegando sí que iba bastante lento para el sol que estaba pegando la verdad hubo pitidos en plan de que iba lento por el sol los niños uno se quejó la verdad un poco tonto sinceramente pero bueno el problema que había en la cola es de que es de que estaba había una fila y luego había embudo y luego la fila claro y entre medio de embudo y la fila de uno pasaba la gente hacia sus puertas ¿no? ¿qué ha servido el ataque? otro ataque del fantasma otro ataque del fantasma un petículo la decorada delante de la mesa ¿no? entonces ¿y no tenéis? se están dando amor se están dando amor estos dos aquí pues bueno pues eso entre es estaba ese problema ¿no? y eso lo hacía que la fila fuese más un poco más lenta ¿qué pasa? el momento que llegamos nosotros ¿qué pasa? el policía nos hace quitar los tapos los agregados el fantasma el fantasma el fantasma ¡ah! 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 ha abierto la puerta y ha matado a Piccolo parpadea escúchame ¿no había un fantasma que el hecho de parpadeo era un gran más largo? y es que el resultado Piccolo ¡cállate! 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 Piccolo ha muerto el primero chavales ¡cállate! ¿por qué te agatas cabrón? ¿cómo que sigue los que te agatas? ya sabe ver un sal es un revenant ¿cómo que es un revenant? es un revenant ¿por qué es un revenant y no lo ha visto? no, no es un revenant es un revenant doy fe ¿por qué? es un revenant tú tú pon reven ya verás yo tengo una pregunta ¿por qué no nos han matado? ¿eh? ¿por qué no nos te ha matado a ti? me hago de pie así con cara de ¿por qué Piccolo está muertilloso? ha sido oye muy épico muy épico muy épico muy épica la verdad se ha muerto Piccolo mi Piccolo se ha muerto hostia puta no, no es que yo desde mi cámara te lo juro sí, sí yo creo que se ha muerto creo que se ha muerto porque pero es que era excesivamente lenta para que no se revenan es que no he ido tan lento los parásomas de antes así el problema es que ha ido siempre lento el problema es que el espíritu literalmente ha atravesado la de esta oye si me dais tiempo si me dais tiempo voy a por agua dadlo todo listo chavales yo aprovecho voy a por agua os dejo con estos pingados y ya está le hemos dado muy rápido no teníamos ni una sola prueba y hemos dicho vamos a darle a una ¿sabes? tenemos que haber cubierto mínimo una para pensaros pero el fantasma no colaboraba con dar ninguna prueba no, no ¿estáis? le doy a comentar ahora vuelvo chicos voy al baño bueno vamos descubriendo vale vamos a morir mi culo vamos a morir en los 5 minutos de gracia en los 5 minutos de gracia no te puedes ni pegar si mueres si mueres ¿por qué te has suicidado? pero vale los plomos están aquí por cierto a Venom no me ha dado pero allí dentro ¿sabes? ¿cómo? que allí dentro están ya ha vuelto gente ¿cómo está? claro no me han dado tiempo pero bien vamos a comentar bueno si no entiendo el MF yo creo que no piccolo ¿qué predicción quieres ahora? eh predicción eh ¿la señora muere o vive? ¿y tú? bueno la verdad es que va a vivir vive o vive Cristina vive hagan sus apuestas no durante un segundo macho el MF ahí yo no puedo predecir piccolo predice vive o muere predice ya ya la predicción no me ha dado vao ni a ver pero que no haya dado vao no vamos 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 a seguir contando me voy a mutear para la gente yo creo que ha sonado el MF la cosa es no estamos viendo estamos viendo que ven un side pues bueno no estamos viendo la pero es que me ha dado la sensación la esto igual así que bueno a ver ¿te imaginas que es aquí? bueno tengo la vuelta que se me está empezando a raspar la garganta de hablar me mandan la bueno mientras está aquí ven un aquí estamos visualizando ¿no? hay un grifo abierto hablando estos están aquí descubriendo lo vamos a tener de fondo ¿no? hay un grifo abierto arriba pues bueno vamos a ir así me seguía la entrada vale sí ¿qué pasa? nos hacen quitar los tapones ¿vale? ¿qué pasa? con cuatro botellas yo no podía quitarte entonces la que estaba al final yo me he pregunté oye ¿me puedes quitar? ayuda a quitar el tapón me ayudó el chaval muy amablemente luego yo llevaba una mochila entonces luego miramos cómo poner las botellas para que no se nos caiga ninguno y intentamos ¿qué pasa? mi sorpresa es de que a mí me habían dicho que había comprado de entrar de 33 el número 33 sí 33 sí gente sí 33 que estaba arriba del todo pero ¿qué pasa? cuando subimos las escaleras nos vemos que donde damos y lo busco es abajo es abajo del todo es decir en el primer anillo bastante cerca del campo y es en plan pero si ahí valían 150 euros la entrada y nosotros y mis padres y mis hermanos compran la de 33 de arriba del todo abajo del todo entonces vimos la final de putísima madre yo os digo vimos la final de putísima madre muy divertido al final lo primero que vimos en un principio estábamos en la sombra ¿vale? pero como se lo removía y de la sombra pasamos al sol ¿vale? es decir el primer partido por completo lo veíamos en sombra claro pero antes del partido vamos a ver ¿cómo es? estábamos ahí esperándoles 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 estaba entrando la gente nosotros estábamos rayados porque no sabíamos si era ahí donde teníamos que ir o no bajamos miramos luego volvimos a subir volvimos a preguntar a la chica que asignaba a la que nos te ayudaba a buscar tu asiento volvimos a preguntarle y nos confirmó que ahí sí entonces decimos bueno nosotros nos sentamos y si alguien nos dice levantar nos decimos oye que nos dijeron que era aquí las entradas que estos son nuestros asientos ¿no? y ya está pues entonces nos sentamos montamos el campamento en todos y ya en nuestros dos asientos ya habían tres sentados al lado y tenía yo yo sentado a mi derecha estaba libre esos dos asientos que tenía mi derecha estuvieron libres durante todo el partido es decir o no lo compraron o no fueron luego cuando te mire os contaré las dos hipótesis que tengo yo de por qué nos pusieron tan abajo como todos sabéis estaba dirigido por selecciones de equipos ¿no? es decir te distribuyeron por equipos ¿no? nos tocó la de Pío que es por el momento no creo o sea porque hay veces que el vaho se mete en medio y parece también pero me da duda que se va conectado del asistente yo lo he usado y funcionaba bueno que lo de Pío no y mira me tengo la banderita de Pío de la final que bien a ver la gente comerciaba banderas la gente robaba banderas de otros asientos los chavales se pusieron a comerciar banderas de aniquiladores porcinos quijantes de todo de todo de todo de todo tipo de banderas entonces pues bien nos tocó en la selección de Pío la verdad mf4 pero había gente en la selección de Pío que iba con Bayer que iba con Adri que iba con porcinos ¿no? con Ibai nosotros íbamos con Ibai claramente entonces vamos a ver el primer evento de las motos ya lo he puesto no bueno primero estuvimos ahí esperando que se llenase en estadio no sé qué llegamos en sombra nosotros y entonces se pusieron en el vídeo esta película esta que hicieron entonces después de la película pues entraron muy chulo muy chulo todo muy entretenido el único handicap que yo veo de donde estábamos es de que el escenario donde estaban seguía muy pequeño y te rentaba más mirar a las pantallas que a donde estaban ellos entonces te rentaba más mirar las pantallas nos quedamos mirando las pantallas yo muchas veces miraba las pantallas para ver cuando estaba en la batalla de gallos y entonces vino después de esto vino la la de las motos muy chulo la de las motos la verdad muy entretenido muy divertido la verdad yo me lo pasé yo me lo pasé con eso muy bien me gustó mucho el fuego que fuego donde estaba sentado se notaba el fuego de las llamas que echaban se notaba el fuego y estuvo muy divertido luego creo que llegó luego creo que fue enseguida el entrenamiento del primer partido era barrio barrio aniquiladores ese partido lo vimos completamente en la sombra muy entretenido el partido fue entretenido mucho ahí vamos con el barrio clasivamente íbamos con el barrio la verdad pero muy clarísimamente íbamos con el barrio entonces creo que ganó el barrio a penaltis creo que sí se me recuerdo mal ganó el barrio a penaltis y luego creo que vino el primer partido el de los chicos el porcinos x buye de este partido x playmars porque me acuerdo más que partido más pobre de porcinos es decir muy mal partido de porcinos totalmente desaparecido en la primera parte en la primera parte totalmente de x buye x bayern me gustó mucho el partido de x buye el partido me gustó mucho qué más qué más ibai el penalti de ibai increíble penalti cuando lo chuta que encima toca la partida donde estábamos lo chuta y parece que iba afuera pero lo mete se pone creo que creo que se pone por delante luego le empatan o no empata él él empata el partido y fue un gol fue un gol increíble yo me puse a gritar como un loco acabé yo os digo la voz después del partido y la voz y la cabeza después de la final muertísima muy muertísima me fui a dormir no me fui instantáneo porque me quedé en un ordenador haciendo cosas en portarte ahí en el hotel en la habitación hotel que estábamos que había dos habitaciones que yo no he contado antes una habitación era para mis padres y otra para mi hermano y para mí y eso nos sentamos ese partido el de Bayer porcinos lo vimos con toda la solana es decir cuando acababa el partido la gente se iba para arriba yo ya os digo que en ningún momento me levanté hasta en un punto el abanico como tenía las gafas lo que hice fue ponerme las gafas arriba vale y el abanico aquí para hacerme de tipo como si fuese una gorra no y estaba así o así acabé la mitad del cuerpo la mitad la mitad de izquierda del cuerpo bronceadísima y la otra mitad blanquísima y eso acabé así parece que estoy jugando yo así y yo hablando le están dando bien duro a Benham ahora y eso nos dio ahí toda la solana el sol y nos está mirando y dijimos a las 7 el sol ya no nos da y tuvo razón porque a las 7 ya no nos daba el sol me encanta porque entonces el primer partido lo estoy viendo a la segunda pantalla hablando solo ¿qué pasa? que ya está que ya lo hemos completado estoy contando la Kings League lo mi final estoy hablando ahora del partido de porcinos ya que podrías haber cambiado de cámara haber visto la mía porque el otro ya pero me he puesto a hablar y me he quedado no ya ya al final que fantasma era o que fantasma habéis decidido que es Hantu oye ¿tú has hecho alguna cámara? ¿qué pruebas? no la ha tirado la ha tirado la ha tirado ¿el tirado la cámara? sí, la ha tirado la cámara hijo de rato bueno, me lo ha chupado el huevo vamos ¿a qué se ha ido a hacer Venom? cagar no sé ah que se ha ido al baño lo has dicho le estoy diciendo que se ha ido ¿vuelve? Venom ¿Venom? Ariel ha vuelto ha vuelto es Hantu 100% es Hantu sí es Hantu ¿cómo lo has sabido? 100% es Hantu ¿el directo de quien estabas viendo? estaba viendo el directo que va no he dicho porque decir no es gala pues yo estoy contando aquí le estoy dando la chapa con la final de la King League a la gente pues a ver si es Hantu no es Hantu a ver oye Venom que tal es descubrir al fantasma sin hacer nada oye alucinas se me ha atravesado un poco la lasaña pero al final lo he conseguido que has comido o cenado la lasaña ya has conseguido los niveles ¿no Chris? todavía te falta una Venom que has comido o cenado la lasaña he cenado la lasaña ¿lo tienes hecho o no? cena 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 donde veo eso grande cena pesada venom cena pesada lo de lasaña si macho en el suelo si ves mi directo yo estoy ahora con la banderita de Pío dale piccolo banderitas en alto gente banderitas en alto Pío 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 la verdad sinceramente bueno yo sigo contando la final que está hablando de furbo furbo estoy hablando de la kinly de furbo kinly de furbo 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 bueno seguimos estamos por el partido porcinos que ahí si que nos dio el sol yo acabe sudé como un cerdo ahí pero como un cerdo acabe chupado de sudor eso sí acabe chupado de sudor del partido luego sigo fijando lo que me pareció porcinos en la sección la verdad cabe de sudor por el sol como un cerdo cuando nos dio si la verdad que sí mf 4 a mi me has notado que hasta 5 eh ya ya he visto mf mf 4 no parece que van a subir a 5 no 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 llega a 5 aún ahora quedará otro borrón ya que no piccolo se te escucha doble a veces ya está era para decirle eso ya está que pasa se te escuchaba a veces doble pero eso no es mi culpa eso es del micro de otro vale vale parece ser que ha tirado luces vale no hay luces está luces tirada desde un principio así que esto que es espily boss no que ahora hay luces esto ya puede marcar que fantasma es el que no haya luces no lo ha tirado luego la luces no me acuerdo si estaba entendida por cierto no da vao ahora tampoco venom no está dando vao me está extrañando si a mi si si yo no veo el vao si yo no veo el vao que está bugueado piccolo todavía aguanta un poco cuando no esté bugueado ya ya veo que ha salido en una actualización y el juego va bugueadísimo que aún no está bugueado piccolo si le veo el vao a ella suficiente no no pero que verlo lo puedo ver lo que pasa es que no me da a mi es lo que me extraña vale sigamos pues eso calor mortal a la vez chopado como un cerdo de sudor después de buen calor después no sé cuál es la posición bueno después sí sí que llegamos a cenar cenamos un perrito caliente que era lo que quedaba en la en el bar que había en nuestra sección para comprar el perrito caliente era lo único que quedaba cenamos bastante pronto de verdad como los ocho si le ha metido un apareció más venom que yo se había muerto eh madre mía hasta me ha sudado al lado al lado al lado Madre mía el fantasma la verdad acojona bastante el fantasma jugador este Me ha parecido detrás picolo y he salido pero por patas no los siguientes sabes Tía ha faltado tiempo para correr Te he puesto un crucifijo eh La verdad habría que apagar la luz Que no... Pues sigo, pues eso Luego Partido de KissBayer Me gustó mucho, como he dicho antes me gustó mucho el KissBayer Como fue el partido Dominó el partido del minuto cero la verdad Salieron con más garras Se dieron una gana, se creyeron que podían ganar Porcinos no me gustó nada El partido de los chicos la verdad Para nada me gustó el partido de Porcinos Luego si que A lo largo del pasado El partido iban mejorando Se les veía más dentro, mejor Y luego pues bueno Lo que ya decía Ibai, que no se les daban bien Los Los penaltis estos MDS No, no me sabe el nombre El penalti sprint este No se les daba bien Pues estaba claro, no se les daba bien Y ya lo dijo Ibai, no se les da bien Bueno aquí se ve la pantalla del agredador Eh, mira Ya que se ve la pantalla del agredador No Vale, por aquí podemos saber si nos ataca Piccolo Si veis cámara vuestros si Uy Tocio, han cambiado todos los objetos malditos ¿Cómo va esto? Tocio Quiero haberlo visto Quiero haberlo visto A ver El 2 Si Quiero haberlo visto Creo Ah vale, es del De detector Vale Pues eso Eh, llegamos Pasando por la cortina Unos porciones Luego Penaltis si que A ver Me pareció una pena que perdiera porciones al final Porque creo que llegaron Yo creo que si que se llegaron a meter la final ellos Ya que Estaban casi invictos No Este fue el segundo partido que perdieron El segundo partido que pierden va ahí y es el importante Una semifinal Y el movimiento es ahí Como si estuvies haciendo una eh Una ya sabeis Espérate Que se ve azul en el directo Eh eh Ha cerrado la puerta Se ve azul y lo morao ¿Cuál? Yo lo veo morao Y vosotros lo veis Aquí morao Y yo lo veo aquí azul Uy Que dolor de ojos No da huellas Y eso El Luego pasamos así de partido que A ver A ver A ver Tío otra vez Lo atravesó Lo atravesó Lo atravesó Lo atravesó Lo atravesó ¿Es la aparición? Si Vale Era aparición un solo Hostia puta ¿Dónde estáis? Madre mía Madre mía este fantasma Hostia puta Hostia puta No No Haber dejado tu tirada ahí dentro Haber dejado tu tirada ahí dentro ¿Qué dices? Si Si yo salía de dentro Estaban las dos puestas cerradas Haber vendido a Cristina El Blue Label de Johnny Walker Que Que Está volviendo ya para trampa El Blue Label Venom El Blue Label Es importante El Blue Label Este me es de 5 probablemente 100% Venom Me trae Uno Está atacando Como Que Que la ha pillado dentro Podría ser Banshee Me acabo de Ah no No es Banshee Vale Ha pillado Ha picado lo dentro Ha sido policon Podría ser Banshee Podría ser Banshee Esto ha hecho otra violeta Pero me quita Banshee ¿Sabes? Pero podría serlo porque Ha apagado las luces ¿Sabes? Yo que sé Las luces me chupan la polla A mi me da un Blue Label Tú lo esperaba eh Y tú callao Menos Temperatura es bajo cero Temperatura es bajo cero Temperatura es bajo cero Dime Venom Dime La musiquita La cajita de musiquita ¿Donde? Yo no la veo Me tengo en la mano Espera Yo te lo he visto Quédate ahí eh Quédate ahí un momento Espérate Yo no la veo chicos Yo si No la ves La tiro ahí No Dámela Dame el... Dame la cámara Toma Espérate Venom huye Venom huye Venom huye Venom huye Venom huye Espera Voy No la veo yo la cámara eh Que buena A mi me sale caja de música A mi me sale caja de música Pero no sale nada Venom huye Venom huye Por lo que más quieras Que se nos acaba el choquito si te mueres Deja Igual Pues eso Eh... Pasamos al primer partido de las chicas Que fue el... El... Troncos... Rayo... Vamos a entrar Sé que ganó Troncos El... Chica No, no, eso ha aparecido Ha aparecido Hostia Aparecido Que susto me he llevado yo eh Que susto me he llevado Ah vale Pío, pío, santo pío, santo pío, santo pío Por favor protégenos de estos fantasmas Madre... Santo pío que estás en el... Santo pío que estás en México Chicolo... Chicolo por favor tomate un blue label de Johnny Walker Coño que estás a cero por ciento de... Me he hecho p*** Oye Venom Tengo la banderera de pío conmigo para bendecir esta partida Oye Santo pío, santo pío, tú que estás ahí... Ayúdanos a descubrir fantasmas ya que no muramos Jejeje Blue label Que me estoy imaginando que va a ser... Vamos a ver si sonrió Piccolo Misco No quiero saberlo eh No quiere saber nada Piccolo Pues eso, sigamos Ehhhh... Estás tocando la puerta de los cojones Atacando, 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 atacando Es aparición Aparición Nah, esto no es un honre eh Es muy feo eh ¿Os os da cuenta que es muy feo? Mira, feo no es... Pero te quedas unos putos sustos Eso sí, sustos da mucho eh Da muchos sustos Oye, yo me estoy dudando si ya es la... El... La cocina eh ¿Sabes lo que quiere decirte? Si sale más de la cocina que de... Que una mujer Nos va a matar porque este sillón... ¿No? ¿No? Joder Tu eres el hombre que quiere que nos baneen, no? Si La cosa es... ¿Cómo puede atacar habiendo un gracifijo en medio? No ataca, aparece Pero... No, no, que ha atacado antes No se... Ah... Pues no se... Bueno... Vamos a seguir a lo nuestro... ¿Vale? Luego vamos a poner música ahí, tranquilita, buenita... Tírala No, no, se se va a consumir, recuerda Está ahí Cocina, 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 cocina me hago Fantasma Toma Mujer Mujer Trabaja Trabaja ¿Cuántos MF? Eh... Dos... Tres... Le saco a Cina el crucifijo Ah, que es bajo cero, cabrones Si lo he dicho ¿Cómo? Entonces... Cierra una puerta Que cojones están Están... Están acojonadísimos Están súper acojonadísimos Uy El bostezo Están... Toma un río Toma un río, corre Hostia, que susto me ha dado Y eso que no estoy ni jugando Imagínate si estoy jugando Lo pasé incluso el doble de peor Lo pasé incluso el doble de peor Y no estoy ni jugando yo Pues el dejar la radio Es para que venga a mí Viene Pobre mía, tío Estás fuera, ¿no? Pero estaba cerca de... A ver si está fuera Usa la incensa No te iba a ir Piccolo es un río, vámono Vámono, vámono Venom está acojonadísimo ¿Lo has comido? Mira, me va a cagar Y es que encima Piccolo es que todavía Han tenido la suerte De que no nos ha tocado la puta niña Es que... Es que... La puta suerte, macho Venom, estás acojonado, eh La niña... La niña... ¿Dónde está? No, no Que yo estoy... Piccolo, que yo os he visto con la niña, eh Venom, venom Que yo... Que yo sé como es la niña Que yo os he visto con la niña, eh Venom Y ahora Y Orbex No sé Onry o Yurei? Una de dos Yo creo que es Yurei Venga, Yurei Vargamos Yurei Todo por culo No, ya sé Espérate, toma, toma, toma Ya sé quién era ir Esta, esta lo vemos ya en el canterno No Estaba diciendo de ir a buscar A ver, a ver si había... Eso de que tengan una psicoponia cada uno, ¿no? Si es... Una puta locura, tío Ya Sin que le han actualizado bien el juego, eh Yurei Venom Si, Yurei Dios Ostia, que buena Menos mal que te he dicho que no, eh Es que me parecía... Chris, creo que ya haces la misión y subes de niveles ¿Cuántos te quedan? Ya está, ya está la vez 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 ¿Te imaginas que había puesto ya un resuelvo? Resuelvo, compro el comodín del público ¿Qué quieras resolver? Compro vocal ¿Qué vocal compras? La A No, compras la... Compras la I y la O de Pío No, no, la A y resuelvo Mira, mira mi directo, Piccolo Esto es lo que os ha bendecido la partida Profesio... Profesional... Profesional... Eh... Profesional... En... Abierto... En la... En la casa más bonita... De... Todas Yo quiero Eso es lo que me ha dicho... Es lo que... No, pesadilla no, Venom Pesadilla Pesadilla no quieren Pesadilla antes de la vida Venom Que es la casa pequeña, Piccolo Se da la casa pequeña, pero yo no quiero... No quiero los putas mierdas que tenemos Quiero algo mejor Quiero algo mejor para nuestros hijos Ahora no, Venom No me siento preparada Que si, Piccolo, a mi caso Piccolo Si es lo mismo Dale, Cristina Venom Cristina del limón Venom A Venom, aguanta Que a nivel 20 tenemos mejor MF Por favor Que no, Piccolo Que el MF es una tontería Coño Hazme caso Que el MF no me gusta más El MF no me gusta más El MF no me gusta más Cristina Que le he dado Mika ¿Quieres cambiar tu paquilla? Se le peta más, eh Se te peta más que a mi, Cristina Dale Dale Es que... Camina el mapa Quinta veces Que buen día Es que le voy a ser listo Márcame al papa aquí Cinco veces Oye ¿Y el papo le marcas también? ¿Cómo que papo? ¿Qué papo? ¿A quien marca es a cierta persona que ya semos todos quienes? Homosexual El amor sexual A Venom ¿A su hermano? ¿Venom es amor sexual? ¿Cómo? ¿A mi hermano? Que no entiendo, no entenderé Claro, tu le marcas porque te de dinero Bueno chicos Buenas fuertes Bueno gente Os deseo buena suerte en la casa Yo voy a seguir contando la final Voy a hablarle a la loca Pues eso, a ver Ehhh Literalmente está haciendo una... Una review de como jugamos Mientras que... Si, si, si Es... 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 Pues bueno, vamos a seguir Partido de troncas No me acuerdo con las tienes ahora mismo Espérate ahora... Me lo digo Ehhh No quiero Kingsley Semifinal No, Queensley Semifinales Dame una señal Dame tres señales Pues si, es... Habitación Gaming Ehhh Ehhh B5 Hombre ¿Cabas de tirar algo? A ver, estamos viendo algo que voy a entrar yo a... No, este no, este ya sé que fue en estos partidos. No, yo quiero la Queen Rick. Aquí. Ah, mira, sí, X-Bayern, las troncas, sí. Que voy a decir esto y lo voy a decir. A ver, esto que no sé, me siento ofendido, ¿vale? Esto que voy a decir. Entre X-Bayern y las troncas, los dos equipos, en general, lo que es fútbol, lo que es saber jugadores, que sepamos... Yo soy un paver. Yo ya soy el primero que dice que soy muy malo, que no sé mover una pelota, que soy un palo, soy un tronco ahí en el campo, ¿vale? Me parecían todos. Mira por troncos que encima es la referencia. Me parecían troncos. Es decir, no sentía yo que supiese mover la pelota. No me parecía a mí que... no sé. Algo, me parecía algo que me parecían, pues es como cuando voy a ver a Alcoyano, ¿vale? Aquí en Alcoyano, a ver fútbol. El partido de fútbol, en Alcoyano, ¿vale? No haces nada. Y ahora misma, sensación como que... Que algo les falla, ¿vale? Es decir, como que algo no saben hacer. De verdad, estoy tocando a esto ahora. Como que algo... como que les falta... Está muy tocón, ¿eh? Está muy sobón. No sabría decir la palabra. Agilidad, podríamos decir. No sé, pero... No sabría que decir ahora mismo qué palabra. Bueno, yo solo sé que estamos en proceso. Fue un partido que me gustó mucho. Las cosas también como son. Me gustó el partido porque... A ver, aquí sí que iba yo con las troncas. No, el Ging también lo hace. Bueno. Está teniendo cosas aquí. Vi el partido, me gustó el partido. A ver, en general me gustó el partido. Es decir, no estoy diciendo que me gustase. Me gustó el partido, lo cual estuvo muy bien, ¿no? Estuvo muy divertido el partido. Es lo que sí que tengo que darle punto a favor a las troncas. ¿Quién puede dar dos? En comparación con los Bayern, los Bayern, la cosa con el femenino de los Bayern. Es de que, a diferencia del Bayern, que sí que me parecían palos tanto en defensa como en ataque. Y como que no les veía muy ágiles, ¿no? A las jugadoras. Con el balón o sin el balón. ¿No? A las troncas. Sí que me gustó mucho cómo defendían. Es decir, para mí defendían muy bien. Es decir, creo que me gustó mucho cómo defendían. Para mí defendían muy bien. Muy pocas pelotas vi que... Que se les fuesen. Y las pocas que se les fuesen, eso. Acaban en gol, pero también la portería bastante solamente. ¿Por qué me habéis puesto tan psicodélica, socio? Ella. Pues eso. Bastante solvente los vi a ellas, la verdad. Luego, la siguiente final. Pío, porcinas. Robo. Bueno, robo no, pero es decir, un resultado injusto, la verdad. Porque yo, a diferencia de que sí que vi a los chicos mal, ¿vale? Porque los vi mal. Ah, por cierto, River falló su penalti. Y Perchita chutó y también falló el penalti. Si no me acuerdo mal. Perchita chutó, que estaba, creo que seguía diciendo que estaba al sonado de pie, pero chutó. Bueno, que han descubierto el medio de MF y la escultura. ¿Y dónde está el fantasma? Que en esta casa, pues como os ves, nada más entrar a la izquierda, están las habitaciones. Tanto la de los dos niños y hay un baño y un armario en el centro que, en dificultades altas, no te puedes esconder y en dificultades bajas, sí que te puedes esconder ahí. Pues eso, eh... Acabo de hacerme una de las pruebas. Ah, mira, aquí tenemos el radio. Sí. Pues eso, eh... Estuvo el partido. Este, lo que está diciendo, me gustan mucho las porcinas. No me gustó tanto Pío, pero estaba claro que de esos dos, el que ganase iba a ser campeón de la Queensland. Porque eran los dos equipos con mejor fútbol, ¿vale? De los cuartos de final. ¿No? Y hay que decir que estos fueron los dos primeros partidos que vi ver a Queensland, la verdad. A mí los completos, no vi ninguno. En general aquí en Queensland casi no he visto ninguno completo de la liga. No, pero sí que los dos... ¿Qué? No, las dos finales sí que me las he visto completas. Quitando esta, que ahora os diré cuál no me vi, porque hay uno que no me vi. No. Pero porque ya está... Pero luego de contarle por qué no lo vi. ¿Vale? Es decir... ¿Por qué tú no lo habías hecho a quién? Eh... Pues eso. Luego, es que ese un... Ese iban dos uno. Luego, en el último minuto, mete Pío ese gol épico. Porque fue a la épica, Pío aquí. Metió un gol a la épica. Perdón. ¿Qué va a pasar por aquí? Si no es ese gol, es el primer gol de Pío. Vale. Mira, ahí... Ritual. Primer gol de Pío. Vale. No, una jugada de Pío. El primer gol de Pío. No me acuerdo qué jugada que no... Si creo que es el primer gol. ¿Qué pasa? Vale, sí. Puede haber manos de porcinos. Pero para mí... No, que la acaban anulando. Fuera del juego, creo. Vale, sí. Era fuera del juego, pero para que luego exigen la falta sobre una jugadora de Pío. Pero es que antes de esa jugadora de Pío, para mí, precede de una falta de una jugadora de Pío a la una jugadora de porcinos. ¿Vale? Que sí que hubo un poli-cari. ¿Vale? Y eso. Y eso, y bueno. Esas fueron las semifinales. Los conciertos, quitando el de... Ahora no me acuerdo ni quién cantó. Bueno, sí, la Natali está, no me acuerdo cómo se llama, que es argentina, ¿no? Ofrece una cosa. No sabía cuándo cambiaba de canción. No le conocía ni una. No me gustó casi ninguna. Y no sabía cuándo cambiaba de canción. Me daba cuenta porque una vez estaba sola, luego estaba cantando con alguien y luego estaba sola otra vez. Vale, es decir, por eso es lo único que me di cuenta de que estaba cambiando de canción. Luego fue al chico este, Yander, creo que fue... No, no me acuerdo quién fue el que trajo cantando. Que sí que me conocía alguna de las canciones, ¿no? Vale, coño. Que putero, me ha asustado de cerrar la puerta. Que me he cerrado en lo primero que he visto. Que putero, verga. Chris acaba de cinchar, pero con la pata abajo. Eh, nos hemos asustado de los cuatro, ¿no? Sí. Vale. Que putero, a ver, la me ha contado como puto. Chris te ha guiñado, pero del todo completamente. No, no, es que yo me he asustado también, ¿eh? No quiero entrar. Cristina, entra, échale huevos. Y aunque no tengas. Hostia. Yo soy de huevos. No juegues sub por Cristina. No hay macho, ¿eh? No está el puto hueso. Bueno. Están ahora buscando el hueso, no lo encuentro. Lo abajo no es de tensión. Me toca un montón de apoyo. Y no tengo sueño, pero bueno. El cuerpo dice que abostece, ¿no? Y me va a decir... Bueno, ¿por dónde ibas? Sí, los conciertos, pues eso. Una, no sabe ni cuándo cambiaba de cantar. El otro, conocí alguna, pero luego ya tampoco. Y luego, es que no me acuerdo quién más cantó. Sé que fueron tres. Tengo aquí el hueso, Chris. Tengo aquí el hueso, Chris. Tengo aquí el hueso. Es que no me acuerdo quién cantaba, la verdad. Está ahí en el baño. Voy a encender la luz, esperadme, anda. No va a atacar, está el infierno. No, no me acuerdo, es cantante, la verdad. Es que conocía poco, la verdad. Están aquí cantando, la verdad. Acaba de soplar alguien. Mira cómo corre, Cristina. Está grabioso, el fantómico. Tenemos que ver si es un... A ver... Si es un mining, pero tiene una pinta de sombra que no ataca, socio. Oye, nadie habla de las pedazos de tazas que he hecho. Uy, mira, se me ha echado el hueso de onda ahora. Pedazo de pajas. Popu. Marca sal pisada, pero no se ve la sal. ¿Cómo que no se lo dices tú? ¿En la foto no se ve? ¿En la foto no se ve? A ver, no, en la perspectiva nuestra, Cristina. Tú pienses, recuerda... Sí, esto me pasa en todo. Fantasma, te traigo un Blue Label. Vamos a tomar Blue Label, eso. ¿Pero para qué? No queremos hacer que ataque. Entonces, a partir de ahora, las pastillas son Blue Label, ¿no? Pero sé que es el de nivel 1. Venom, pero realmente no deberíamos estar... Sí, pero va a atacar igual. Somos cinco personas aquí, ¿no? Si es una sombra va a atacar igual. Y yo lo que quiero saber es si es una sombra. Entonces me chuto algo. Vamos a... Agua, agua, agua estancada. Corre. Agüita, agüita que... Lo que más eventos hubo. Ah, sí, que la jugadora de KissBugger tal un canto. Que luego se la fumaron, ¿sabes? Y luego la echaron del equipo, ¿no? Después de cantar. Venid, 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 venid. Bueno, a ver. Cantó... Me, ¿no? Me. La verdad, me. Ah, vamos a tirar cosas aquí. Pues eso. La final de Kingsley, esa final la vi. Que final, tío. Que final de la... Que final. Como disfrute de la final. Como disfrute. Que si no recuerdo... Que ganó... XBatter, ¿no? Como nos llamaba... Es el pasillo. Como los llamaba... El Kuni, 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 Kuni. El Kun Agüero, ahora me su nombre. Que final, era muy divertida la final, la verdad. El Franco de Tejito. Lo disfruten mucho. Que dice Tejito, madre. Que dice Tejito, ¿no? 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 Que dice Tejito. Cristina, vete a la cama. Vete a la cama, Cristina, vete a la cama. Y historias suspendías, ¿no? Sí. Que sí, sí. Suspendía tantas cosas que repit... Eh, Cristina, bueno. No, son los dos. Bueno, bueno, una cosa. Que para mí es uno de los dos. Suspendía tantas cosas que acabo repitiendo dos veces y acabo probando con mi hermano. Oye. ¿Cuál? Oye. ¿Qué? Es la verdad. ¿El qué? ¿El qué? ¿Has dicho? Que Cristina suspendía tantas cosas que acabo repitiendo dos veces. No, 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 no. Uy. Uy, eso brilló el menor. Que de repente... Este brillo de aquí. ¿Has visto cómo ha brillado el incienso, no? Eh. Mira. Eh. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué le pasa al incienso? ¿Qué le... Ah, que... Como que se incendia. ¿Te lo está... ¿Te lo está haciendo el fantasma? Oye, el fantasma. Tiene... Me parpadea la... No, no es que parpadee la pantalla. Vale. No es que parpadee la pantalla. El problema es que estos... Estos chavales están... Todo el rato con la linterna apagada y encendiéndola, a ver si ataca el fantasma, que no les ataca el fantasma Que por cierto, recuerde para los juegos que hayan entrando Sí, sí, no estoy jugando, no porque no quiera jugar, porque el objetivo era jugar, sino porque no me deja el ordenador jugar No me deja jugar, estar en Discord y streamear Por lo cual hemos decidido, después de que se cayese el juego y a mí no me entras luego Hemos decidido que yo les estaría comentando y después de comentando, he aprovechado, ya que estoy aquí comentando y no haciendo nada Os estoy contando cómo fue mi experiencia viendo la final de la King Club, que me la pasé muy bien Y ya estamos por el partido final de Xbuyer, el barrio, que me encantó mucho, os repitamos Me encantó mucho la final, me lo pasé muy bien viendo la final, un partidazo, ahora ahí iba a muerte con Bajer Después de que echase a Portinos, ahí va, ¿no? Y fue también una final de infarto, porque se adelantaba, metió Xbuyer, metió el barrio, metió otra vez el barrio Y en la segunda parte, ataca, 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 ataca Y volvió, bueno, metió Xbuyer, metió el barrio y luego volvió a meter Y volvió a meter Xbuyer Entonces, van a la final, a los penaltis ¡Hijo de puta! ¡Mira, pij Powell! ¡Mira, pijo delapa! ¡Mira, pijano! ¡Mira, pijano de los nervios! Ostia, mi cuchillo Ostia, ostia Ostia, ostia ¿Ya ha terminado? Que rapidito, ¿no? ¡Cristina, rata! ¡Rata, cristina, asesina! El barrio me ha quedado aquí Venom, que valiente eres, eh. Chúpame el huevo. Chúpame el huevo, Roberto. Que valiente eres, Venom, que valiente eres. Que valiente eres. Que valiente eres. Bueno, ahora que ya hemos visto la final, ya está. Pues eso, eh... Tiene una viola taquilla. Venom. Eh, no. Para entrar. ¿Eh? Cristina, que te estaba cerrando la... No, no, Cristina ha llegado y no me ha cerrado. Me cago en Dios. Puto espíritu. Hostia, aun haciendo 400 despedidos de a Piccolo. Es que es perfecto, Venom. ¿Eh? Perfecto, Venom. Y aquí es fantasma. No, no. Hay que seguir aquí. Hay que farmear experiencia. No, no, es que no sé cómo dejarlo para que se quede... Porque tiene eso de Hacker Detected. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Cómo? ¿Qué dice? Pone Hacker Detected. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Quién? En el nivel de... De Venom. No. Es ahora, ti. Pero... ¿Por qué? No, recluta, recluta, recluta. ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Nivel Hacker Detected! ¿Cómo? ¿Venom? 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 Que no es broma. Mira mi pantalla. ¿Venom? 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 Que pone Hacker Detected en tu nivel. ¿Venom? 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 Que literalmente te hayan puesto como Hacker. Ya te joden, eh. Sí, eh. O sea, te estás joden la cuenta, ¿Venom? Escucha, estoy teniendo temperaturas cerradas en el camión. Hombre, no es normal. Si hace frío afuera, pues... Vale, vale, vale. Bueno, seguimos con la final. Eh... Fue... Eh... Un equipo, otro equipo, penaltis. Los penaltis más vibrantes que he vivido en mi vida. No voy a ser mentira porque ya hago una final de Champions. Tengo una cosa más también, pero... Unos penaltis que disfruté muchísimo viendo, con mucha tensión, mucha emoción. Si no recuerdo mal, creo que falló Beguer. Beguer falló. Roger Carbo creo que metió. No, ahora no me acuerdo ya. Me acuerdo de poco ya. Pero si... Luego ya, después de ahí... Ya quiero decir que la fiela de la Queen's Lake... Vi el primer pitido. Ya está. Luego nos fuimos. Es decir... Vamos. Por unas cientos de razones os voy a decir, ¿vale? Uno. Ya se sabía quién iba a ganar. Nos vamos. Si mete golpeo, justamente, ¿sabes? ¿Para dónde corremos? Vamos. De Tower. Vale, va a hacer... Va a tirar cosas... Pues eso, eh... Lo... Vi muy bien. Todo eso muy bien también. 20 segundos. Y fue... Va a tocar cosas... Y pues eso. No lo vimos, pues a mi hermano le doy a la cabeza. Ya se sentía mal, le doy a la cabeza. Mis padres también nos estaban diciendo de a ver si nos íbamos ya porque también quieren irse al hotel también. No. No. Que por cierto, mis padres en el mismo restaurante donde comimos se quedaron a cenar. Que... No teníamos nada preparado para cenar. Carita de la cena. Creo que les costó cinco y pico... De cien a doscientos euros. Les costó la cena para los dos. También hay que decir que pidieron un plato de más de verduras que no tendré que haber pedido. Que ustedes ya reconocen, ¿no? Y eso. Pues bueno, esa fue mi experiencia en la Kingling, en la final. Que bueno, que por cierto, que me lo pasé muy bien. Yo no hubiese visto. Tendría que decir que entre que... Me importaba bien poco porque las chicas sí que solo me importaba por finos, en general. Vale. Me importaba bien poco. A mi hermano también le importaba bien poco. Incluso menos que a mi me importaba algo porque yo quería ver quién ganaba y el partido y eso. Pero a mi hermano le importaba... Huellas. Huellas, mira. Huellas. A mi hermano le importaba entre poco y nada. La Queenling. No. Huellas. Y le doy la cabeza. A mi me doy la cabeza. Teníamos ya sueño los dos, ¿no? De estar todo el día en el estadio pues ya estábamos agotados. Tirao. Un poco físicamente también ya agotados de estar en un sitio chillando, la garganta también ya estaba sufriendo y todo. Entonces decidimos irnos y ya está. Decidimos irnos, vimos gol de Pío, uno en el metro volviendo, comentó gol de dos troncos. Que por cierto, en el metro en el que estábamos, cuando íbamos al metro, justamente pegados nosotros, había unos que tenían en la muñeca lo de VIP, ¿sabes? Es decir, mira qué curioso cuanto menos. Y luego, después de todo esto, os voy a contar el porqué, está corriendo, ¿vale? El porqué yo pienso que nos tocó en un sitio tan bueno. Siendo que compraron ahí arriba. Hay tres opciones. Uno. Que al repartir, pues, nos tocó eso y ya está. Está tocado y ya está. No, porque no pusieron en ningún momento ningún equipo al que apoyar. Es decir, fue porque nos tocó Pío, ¿vale? Y... Segunda opción, ¿vale? Que por no querer que hubiesen reventas, que alguna empresa antes de eso compró de más, ¿vale? De estas de abajo. No querían reventas. ¿Qué pasa? Ellos no querían reventas. No dieron asentadas y se quedaron asientos libres por Dark. Y nos tocó. Por lo que sí puede azar, nos tocó un asiento muy bueno. La tercera opción, sí que es de subido, que seguramente que no es, pero sí que es de subido, es de que... Yo me presenté para ser caster cuando hicieron para la primera Kings League. Yo creo que quedé muy cerca para lograr ser caster de la Kings League, uno de los casters, ¿no? Yo creo, luego a saber si fue verdad o no. Ahora tienen pisadas. Y yo creo que a lo mejor reconocieron el nombre o lo que sea. Y decidieron pues ponernos en un buen sitio. Y ya está. Es decir, tampoco hay más. Pero si es ella la que quiere las cartas. Bueno, esas son las tres opciones que yo creo. Bueno, la última sí que no, esa es para crecer menos, sinceramente. Dejadme tener un poco de ego, ¿no? Ya que me jodieron o no siendo, pues, caster de la Kings League, ¿no? Pero bueno. Lo oyente, no salió y ya está. Y eso, ehhh, pues... Muy lejos. Están aquí en cuenta de huellas, no sé qué, no sé cuándo, no sé qué. Tienen dos espacios de fotos. Ya libres. Sí, sí, pero digo que la habitación principal es esta. Me refiero porque hay donde abajo. Mira, 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 es un polter, es un polter. ¿Qué tiene que dar el polter? A ver. Voy ya. ¿Y bien? ¿Spirit? ¿Escritura? ¿O Ultra y Ultravioleta? Ehhh... Bueno, vamos a hacer... Voy a tener la predicción esta, ¿vale? Sí, es justamente aquí, pero... Porque aquí es donde más baja la temperatura. Mierda. ¿Vale? Ehhh... Ahí está, elegí el resultado. Escortado. Está bien colocado el... Rives. Y dónde está el termómetro. Y a repartirse los puntos para vosotros. El termómetro está aquí en el medio. Pues ya está. Ehhh... Pues eso fue... Eso fue... Mi... Aventura por Madrid con la Kingsley, ¿no? Es decir... ¿Lo ves? Uy... ¿Que quieres donde más baja? Me lo pasé muy bien. Es decir, para mí dos días Madrid fue demasiado, la verdad es que sinceramente... Llegamos a estar trescientos días y yo... ¿Trescientos días? ¿Trescientos días? He dicho... Hostia, como estoy llorando. Es decir, tres días yo sí que ya me aburro porque sinceramente yo... Fuera de casa, en otro sitio, que no puedo ir y volver en coche... Eh... Más de dos días no puedo estar. Es que es la de promedio. Es que es la de promedio. Ah, es la de promedio. Nada. No puedo estar, la verdad, más de dos días, no puedo. Es así como soy, me aburro demasiado. ¿Cómo ves si es el piribón piccolo? Es eso, vamos a ver quién ha votado, mira. Adrian Piccolo, ochocientos treinta puntos, ha ganado. No, 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 no. Voy a probar yo. Sí, sí. No le responda bien, no, Martito, a ver si le habla. Eh, acaba de pasar por aquí, justo. Vamos, no, es dos. Acaba de mover todo, pero no han tirado nada. ¿Sabes? Tiene un crucifijo ahí, y supongo que tendrán el otro más a la izquierda, para cubrirle todo, por si acaso. ¿Dónde está el momento? Aquí, te lo he dicho, que aquí es donde más baja la temperatura. Pero no. Sí, tiene que dar entonces escritura ahí. ¿Dónde está la escritura? Aquí, y dentro de la habitación. Vale, ya decía yo. Eh, esta si no te importa, la ponemos aquí. Vale. Tiro. Pues se van a molestar el fantasma. Escríbeme, bonico. Podemos tirar por cartas. Argo, bonico. Cris, tira. Tira, tira, tira. Se ha tocado. Se ha tocado. Se ha tocado. Uy. Muerte. Uy, está atacando, está atacando. Muerte le ha tocado. Muy silencioso, eh. Madre mía, eh. Bueno, no. Es verdad, no, no, no. Espera, te voy a apagar mi aire acondicionado. No. Aquí un poco, que descanse. No. Y va a seguir abriendo el ataque. Yo creo que a menos no lo mata. Pero bueno, esto lo puede ser. Cierra, puto. No me abras. Ah, que le está abriendo la puerta a Piccolo. Que deje de abrirme. A Piccolo le está abriendo la puerta de la 2x3. Que putero me ha abierto la puerta dos veces y encima las dos. Ah, que tiene ese espacio arriba en la taquilla. Te ha dejado, ¿no? Me cago en su puta madre. Me he abierto la puerta dos veces. Venom me está corriendo para huir. No es polter, Venom. Está encendiendo toda la luz. ¿Por qué no lo ha lanzado tan lejos? No, pero ha reventado todo esto. Pero que lo mueva. Escúchame, un poltergeist lo lanza lejos. Ya lo he visto la otra vez. Venom, ¿te acuerdas cuando la chica nos reunió todo aquí? Sí. Literalmente todo lo que hay aquí acabó afuera. Pero tú ten en cuenta que hay más espacio. Pero igualmente la onda expansiva, entonces iría algunos aquí. Otras allí, a lo lejos. Vale, están apilando cosas a ese lado para comprobar si es poltergeist o no. Estoy tirando. Ya que como no lo saben, pues voy a comprobarlo ahora si es poltergeist o no. No se me explico. Mira, el mando. Se parece mucho al mando que yo tengo de la tele, la verdad. Es el mismo mando que yo tengo de la tele. ¿Eh? ¿Sigo teniendo? Sí. Bueno, si no sabemos, modelo parecido. ¿Qué te ha tocado? Fortuna roja. Fortuna roja. Dios santo bendito. Otra vez Fortuna roja. El susurro tío pero ¿tí qué es? Claro. Joder, de verdad. Dilo. Hostia, ¿qué es esto? Si pero di él la cara y todo. El... Iba haciendo... Bueno, bueno, bueno. Es MF, MF. MF5. Espérate. No, chulo. está atacando está atacando oh dios ostia ha venido de otro lado vaya vaya doble doble kill doble kill doble kill que ha salido de otro lado de la puta miralo ha salido de otro lado eh madre mía ah pero ya venam diria que es hantu eh no 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 que pasa bueno cuando quiera parada mientras no me abra yo perfecto dígese piccolo que cuando quiera que pare no cuando quiera pare mientras no me toque la puerta de todo bien ya está le falta nada que dices espérate que sube que sube que sube que sube está subiendo por las escaleras eh porque he salido cabrones ¿de donde te has escondido tu piccolo? que gracia ya esta ya esta ya esta ya esta escuchadme aun quedan cartas si quieres no no esperadme uy hola oye no tiene pies se esta levitando como? que? se ha pisado digo la aparicion pero eso da igual le veo el uy que hola un miembro del equipo debe escapar del ataque lo hice gente es que ha pedido se lo ha contado? no no se lo ha contado da igual poned lo que creais ya bienvenidos al rio no? hand to venom ni fue bastante rapido yo no lo he visto tan rapido eh yo de rapido no era lo que pasa es que sorprendio porque se movio de sitio puede ser es que ente no es es que frio hace venom ese es el problema pero claro y si es gorio es que el gorio no lo hemos podido ver uy y para mi no es obak no ha cambiado de forma eh mímico negao ehhh my link no es jin es que ahi me hace dudar un momento no sabe donde había dejado chiquito temperaturas chiquito temperaturas me dices que es gorio o banshee yo diria que es gorio que opinais? no se yo solo se que no se nada no se es que este que la habis dao y que la bandera de pio ondea alto y fuerte en esta partida chan 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 yo creo que me voy a echar la ultima ahora chavales si la ultima tambien gente vamos a transmitir un directo de altas emociones yo ya me he quedado sin hablar yo ya acabo con la kiss league en la final asi que no tengo nada de que hablar dice que ha usado la vida 6 veces si si pues 6 mis cojones en si mismo en si mismo dirá no? a ver en si mismo es hay que decir en si mismo pa verla cuando nadie le ve es mi momento es mi momento de cambiar pero porque de repente del baño se ha aparecido detras Venom porque cambia de en pesadilla cambia ocasionalmente es decir que justo que ha visto la mala suerte que ha cambiado de sitio no? si la probabilidad ha sido de RNG la la ha visto solo cual es lo que tu has dicho que el nivel 19 es lo que puede mejorar? laaa la linterna la linterna es god como se mejora cuando llegas al 19 oye es nivel 12 ya la muy perra eh eh pues bien osea fuera broma nosotros nos hemos pasado todos días jugando y casi nos aguanta ya el nivel si si pero que llega a nuestro nivel ya no 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 hay MF esta en el garaje la acabas de descubrir con la ouija no es MF5 eh? si es MF3 no 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 hay huellas hay huellas confirmamos hay huellas va a usar la ouija bueno no le ha hecho una foto a la ouija a ver a ver que hace a ver que hace le han apagado el fantasma por favor ahora se dispone a buscar el hueso no parece ser que no vaya a encontrar donde está buscando se me puede ponerlo tiene hue días aquí Cristina repitiendo lo que ha dicho el señor Venom como siempre ella no se entera de nada hueso 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 el baño baño? si creo que sí si no hay 문 perdón me he confundido me has quedado rayado cuando has dicho baño si río tiene un hueso no se porque Spiritbox no Aquí también da, eh Y está tocando cosas de fuera Pues no había vuestro gente Ahí, me columpiado Parece ser que está en la puerta Para si yo esté en entrada del garaje ¿Hay un cable? ¿Qué? Por todas las huellas Ha movido una puerta Yo voy a mirar si es Dodge Para ir, para... Bajo, ¿habéis mirado? Ahora miro Está abajo Y la Ouija también La Ouija que ya la había usado Venom 100% que la Ouija la he usado yo Venom, lo tiramos delante Ya te digo, macho Estamos ciego Pues bueno No, estamos cieguísimos No ciegos Se dispone a escribir las pruebas Weis también, eh, Venom De pruebas Esa es ultravioleta Alguien está mirando... ¿Quién es? Por si es... O va, aquí O va, aquí no Madre mía Que partida más interesante Estamos viendo Está en mi espalda ahora, tío Se pone a poner Otro crucifijo Y el otro también Cubriendo toda la zona Del sector MF Ya habíamos dicho que no había Pero lo volvemos a comprobar Por si acaso Le ve a la voz La garganta lo sufre Se prepara para lanzar un incienso Para protegerse Mira las misiones No es... No, ve que haya que hacerlo No sé si te ha aparecido Tirito de la... De esto Pero toca muchísimo ¿Sabes? Deslumbrando ¿Eh? No he visto Marcas lo que puede ser Un posible poltergeist Aviso que el demonio sigue abierto Yo digo que es demonio 100% Vamos a abrir una encuesta También te digo Esa cámara no ayuda para ver por dentro ¿Eh? Del pasillo ¿Sabes? Si está apareciendo por el pasillo Se está moviendo por el pasillo ¿Sabes? Parece el bicho ese que llevaban los alienígenas Alienígenas en Toy Story ¿Cómo? Que lleva Venom El esparapoli Como que lleva Venom Predicción No se acaba de atacar Uy, uy, uy En Nerdy Game Parece ser que ha hecho algo Está poniendo nuestros heres Que le ha gustado Ataca, ataca Que no puede, que no puede Ah, no, no ataca Hostia, se acaba de poner el pacifico No, pero no puede atacar en cuanto rompe un crucifijo Si, si, que si es demon, si Si es demon, si Este es el único que puede hacerlo A ver si va a ser demonio y acertado yo, eh ¿Crees que es demonio ya? Solo por lo que acabo de hacer Si Pues, se ha roto un crucifijo Pero tenemos que mirar más pruebas O sea, que es que no Ya Yo ya había copiado un crucifijo, eh Es que es fijo Es que es fijo Demonio Ya está Tienes que buscar la prueba El sonido ya lo han detectado Ah, no Vamos pa' allá Ay, como unos valientes Clarice, yo creo que es demonio Está en la entrada ¿Cómo que está en la entrada? Está aquí ¿Por qué lo dices? El que entra se lleva soplido ¿Por qué lo dices? Sopla 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 Venga Digamos todos a la vez Y ya está Venga Una Venga Tres Dos Uno Ya Porque Es que Es que Es Smiling No, no tío ¿Por qué? ¿No? El problema es que Ahora es muy dudoso Porque sí que hace ruido Pero a veces no Simplemente hace un ruido muy leve Se le escucha de un vez de lejos No sigiloso Qué nervios, eh En este ataque Señora, ¿estás viendo dónde estoy, no? Qué nervios, eh Qué nervios Me explique Me explique Cómo esto es un buen escondite Ya acababa de atacar, vale Qué nervios, qué nervios ¿Verdad? No sé por qué tengo una corazonada Pero creo que Cente No, porque ha pisado Ente, no espectro Ente se debe que hacerle fotos No sé por qué Pero tengo una corazonada A ver qué Cente Fíjate Me da a mí que es posible Que en esta partida Moran los dos Los tres en general Pruebas que debe dar el ente Claro Pero hay que usar la Ouija ¿Cómo va el fantasma? ¿Sensaciones? No, verón, porque si has usado la Ouija y no has sido invocado ¿Sabes? ¿Cuáles son vuestras sensaciones, Cristina? He muerto Pues eso, ¿cuáles son tus sensaciones? ¿Cómo se siente la muerte? Mal Frío Sobre todo ver como la persona de frente de ti Tú has sido atacada Y tú sí O sea O sea, no te enorgulleres Porque te habrá soplado a ti No, antes te había soplado Es verdad Me ha soplado de mi atacada Acabo de oír un ruido Yo he puesto en las votaciones De que si era demonio No, acabo de oír un ruido como un chillido No, no será Banti No he escuchado nada, eh Estoy dentro Pues yo he escuchado un No, pero es que tú no vas a oír nada Estás muerta He oído a Piccolo como un chillido Desde el sonido ¿Y cómo escuchas el sonido? No sé Ha sido un chillido Yo te digo, Venon, te estoy viendo Y no he escuchado nada, eh ¿Eh? ¿Cuál? ¿En esta? Que yo te estoy viendo Y no he escuchado nada A través del parabólico Te lo juro ¿El tal vez es este? Te lo juro, eh Pero si la he escuchado o no, pregunto Sí, que lo he escuchado Vale Y yo como Es que tengo que ver A ver, con cordura y tal No debería atacarnos rápido No, no es un chillido Eso no es Banshee ¿Sabes? Escucha, escucha Piccolo, ven Espérate Que voy a descartarla ¿Sabes? El problema es Si es Jin, tío ¿Por qué no ha tirado ni una vez? ¿La de esta? Ya Ni una Yo creo que es Jin Yo creo que no van a hacer las misiones en esta A mí me da vibes de Jin porque Que van a descubrir el fantasma y ya está Apagamos las luces y vamos a ver si ya se enciende Y vamos rápido ¿Tienes esto? ¿Tienes incienso? Voy No, la verdad es que estoy cagado ya, eh No, no, no hay incienso Piccolo está cagadísimo Ven conmigo, ven conmigo Vamos a apagarlas y nos quedamos ahí fuera Mirando a ver si Un rato a ver si las enciende Está súper cagado No puede entrar Teniendo aquí la luz de aquí ¿Sabes? De la entrada Estoy detrás, eh Sí, sí Y se ha comido los dos crucifixos ya ¿A detrás? No hay donde esconderse, ¿no? Vente pa'cá, vente pa'cá Ahí No, Piccolo, ven, ven Vamos a quedar un rato aquí en la puerta Viendo si se enciende la luz de ahí Que debería de hacer cosas A unas malas en el sotano Están las maderas ¿Eh? ¿Para qué? Y el sotano, ¿te puedes esconder? No, no, no No, no, si De aquí al sotano me muero De aquí al sotano me muero Ya te digo, ya ¿Sabes? Si tengo que pasar Por aquí Hasta el sotano Yo me cago encima Sotano el bug ¿Qué te has dicho? No, no, espérate ¿Qué te vas a hacer, escondite? Vamos a escondite Si te quedas dentro Nos reímos, ¿eh? Lo peor es que queda bien Escondite Qué nervios Escondite Venom Escondite Venom Que creo que no funciona así Lo que pasa Se mueve No porque se mueva solo Sino porque lo mueves con el dedo Por eso te quedas engallado ¿Sabes? Escondite No voy a decir adiós, Piccolo, ¿eh? Di adiós Que no, no No digo adiós Que quiero que se rompa Pues Aléjate, simplemente Ahora Está rota Pero ¿por qué va a atacar Si no hay nadie dentro? Esa es la cosa Que quiero ver que enciende la luz Quiero hacerla hacer el evento paranormal, Piccolo Si, pero Bueno La La ouija Ha pasado mejor vida Bueno, no la enciendes También te digo yo Parece que ver una ouija romperse En ese evento paranormal No sé si contará O sea que tendría que ser Yo creo que no es Jhin, Piccolo Quítame, quítame Ahí No sé si contará Pero me apetecía hacer una foto Era muy bonita Sonríe Eh, ha apagado la esta La vela Apagame la vela Apagame la vela Apagame la vela Apagame la vela Ah no, es que se ha acabado el El Que no Que se le ha acabado Se ha acabado la silla De vela ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no entiendes si la apagas? Pero yo creo que es porque no le queda ¿Sabes? Claro Nada Vamos a pensar a ver lo que es Se van a ir No van a No, no es No es Jhin ¿Vale? Descaldamos Jhin Demonio Podría ser Pero es que el sonido Este que ha hecho Cuando ha atacado Yo tengo la corazonada De que Sente A mi Si, es como muy espectral Si que suena muy espectral Puede ser Ender Yo creo que es Ender También ahora lo pienso Pero es que el problema es que Hantu También nos lo hizo así Una vez Ya Entonces me dudo del Hantu Yo voy a poner Ender Yo pongo Ender Pero El problema sabes cuál es ¿Qué? Que no podemos mirar las temperaturas Ya Ya Es que le van a dar por culo Yo no vuelvo a entrar a esa casa Y menos con la Ouija rota No te jodes que este ataque es seguro Bueno Ehhh Chris ¿Qué? Pon lo que tú veas Yo hubiera Yo he puesto Ender Ya me he puesto Blue Label Blue Label Blue Label Blue Label Es que ha atacado Y para mi no ha destruido Si que ha hecho ruido Si que ha hecho ruido Si que ha hecho ruido Cristina Si que ha hecho ruido Si Se lo veía Se lo veía muy lejano En el MyLink se le escucha O sea No se le escucha Goryo Goryo Es que me cago en el Goryo de los cojones Estaría dando dodge Pero no lo vemos Es que no podemos verle macho Es que es el problema El problema no También la cámara estaba muy mal puesta eh Porque para el pasillo no se ve Para el pasillo no veías nada Bueno Una cosa Cristina Un momento No pasa desde el pasillo Hacia Hacia todo lo que estaba yo intentando Que marcara para el fantasma No lo podía ver Desde la perspectiva en la que estaba Yo voy a cerrar directo ya eh Ya está Bueno yo Yo por hoy He terminado Me voy a ir a tumbar a la cama Que estoy muerto chicos Si si Bueno gente Hasta que el directo de hoy Espero que ya os haya pasado bien Escuchándome hablar de la final de la King's League Mientras veamos a estos Morir Así que bueno Mañana más Volveremos Haremos más pronto Haremos más pronto directo No sé sobre qué hora No más porque después de cenar ¿Vale? Si no Antes de cenar Una de esas dos Y... Eso Jugaremos a Hearth of Iron Seguimos con la partida del Kaiser ¿Vale? Y ya sé cómo hacer Lo del Sacro Imperio Romano Que lo intentaremos hacer después ¿Vale? Es decir a ver si conseguimos hacer El Sacro Imperio Romano Que tiene que ocurrir un evento Que es lo del Hindenburg Que no tiene que destruirse El Hindenburg Si conseguimos una partida Que no se destruye Ahí es cuando hay que hacer lo del Kaiser Pero bien gente Hasta mañana Chao Chao